Hola, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy os voy a enseñar a transferir una fotografía a un lienzo. Así que si quieres aprender a hacerlo, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a necesitar un lienzo del tamaño que queramos y una fotografía impresa en papel normal con tinta láser. No nos servirá una foto impresa en casa con la tinta de la impresora normal y también vamos a necesitar medios de transferencia. Yo voy a utilizar este de la marca DecoArt. Tenemos que aplicar el medium sobre el lienzo y extenderlo muy bien y también sobre la parte impresa de la fotografía, extenderlo y dejarlo secar durante media hora. Vuelvo a insistir en que la fotografía tiene que estar impresa en papel normal. No sirve papel fotográfico, papel normal y tinta de impresora láser o tinta tóner. No nos sirve la impresora que tenemos en casa, no sirve ese tipo de impresión. También tenemos que imprimir la foto al revés porque si tiene alguna letra nos va a salir al revés. Así que tenemos que llevar la foto y que nos la impriman efecto espejo. Para que al transferir la foto las letras que tengan o las caras o la foto en sí nos salga tal como la habíamos hecho en un principio, no nos salga al revés. Este primer paso es muy fácil, simplemente aplicar una capa de producto por encima de la foto y por encima del lienzo y dejarlo secar durante media hora. Mientras seca el medium de transferencia voy a pintar este caballete que voy a utilizar para poner la foto. Lo voy a pintar con pintura a la tiza o pintura chalky finish de American Decor Art en color refrescante. Te recuerdo que tengo un nuevo canal de manualidades, así que te dejo aquí arriba en la tarjetita de la esquina el enlace por si quieres pasarte y suscribirte para no perderte nada. De nuevo aplico una capa de producto sobre el lienzo y sobre la fotografía. Pero esta vez no la voy a dejar secar, esta vez ya aplicamos la fotografía sobre el lienzo una vez que hayamos aplicado producto sobre la foto y sobre el lienzo. Recuerda extender muy bien el producto para que no queden pegotes y una vez que hayamos puesto la foto sobre el lienzo hacer presión con las manos o con un paño para que no quede ninguna bolsa de aire y quede la foto completamente adherida al lienzo. Con un paño o con la mano haces presión por todas partes para que quede bien bien pegado. Una vez te asegures que esté completamente pegada la foto al lienzo vamos a dejarlo secar durante 24 horas. Trascurrido el tiempo de secado vamos a eliminar el papel. Vamos a pulverizar agua con un spray sobre el papel y con la yema del dedo muy suavemente y con movimientos circulares vamos a ir eliminando toda la pulpa de papel. Tenemos que hacerlo muy suavemente. Nuevamente intentando no meter la uña porque de esta manera podéis levantar la foto entera solamente con la yema del dedo y si veis que está seco aplicáis más agua y de esta manera sacáis toda la pulpa. Si veis que la foto se queda blanca al secarse es que tiene más pulpa de papel así que tenéis que seguir insistiendo con la yema del dedo, un poquito de agua y movimientos circulares. Hacéis esto hasta que veáis que la foto está completamente limpia de papel. Sabréis que la foto está completamente limpia cuando al mojarla y hacer este movimiento ya no salga ninguna virutilla de pulpa de papel. Una vez hayamos retirado todo el papel aplicaremos una nueva capa del medium para transferencia por encima de la foto. Y una vez seco ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado, que te haya resultado fácil y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya nada más, me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!